El tema de la salud de Marcos Bastaldi, el marido de Marcela Tiner, esto data de hace ya varios años, 4, 5, 5, está mal, mal, 4 años, 3 años. Es una enfermedad como que va... Es una enfermedad neurológica, que es Parkinson, que hoy por hoy, como dice Marcela, él no sabe dónde está. Claro, que va pagando a la persona. Sí, no, aparte porque es progresiva, no discriminativa, no se detiene, avanza. Amoroso Marcos, lamentablemente muy joven para padecer esta enfermedad, pero bueno, ya tiene que estar al cuidado 24 horas de una persona, así que está seguramente en una institución. Por lo que dice, pareciera que está en una institución. Claro, porque chiquita dijo que lo va a visitar. Y que cada vez que va Marcela, vuelve devastada, acaba al ver el cuadro. Ella hace poco le hizo un posteo en redes sociales. Marcela. Sí, 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 a Marcos diciéndole todo lo que lo amaba. El día de los enamorados fue. Exactamente. Sí, aparte ella no hace mucho tiempo también habló acá en el programa. Creo que si no fue para la internación de Mirta o a posteriori, le preguntamos y ella habló con respecto al estado de salud de Marcos, como que no conocía ya. Y la vuelta de Mirta fue con todo. Pero yo me... Te digo, escuché todo el programa. Sí. Casi... Sí, todo, porque la parte que se despidió, bueno. Sí. Entonces estaba prácticamente saliendo de casa. Me pareció un estupendo programa. Cada uno aportó los suyos. Los suyos. Y estaban todos como conectados por algo. Doctor Rosetti, impecable. Sí, doctor Rosetti. Aparte con el tema del coronavirus y la prevención, ¿no? Polino que se nos va a Francia. Sí, porque va a comprar las telas. Las telas son muy bonitas.